Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es un look de maquillaje bastante sencillo en tonos así como muy rositas, es un look bastante dulce subí el otro día una foto a Instagram y la verdad es que me habéis pedido un par que lo recrease, que os había gustado y demás es un look con la paleta Naked 3 de Urban Decay y no tengo más que decir, os dejo directamente con el paso a paso, vais a ver que es bastante rápido y bastante sencillo y espero que os guste comienzo utilizando el Moisture Prep de Benefit, es un tónico hidratante a continuación utilizo Professional para minimizar toda la zona de poro de mi rostro y que se quede también como una prebase mate en mi piel paso a la base de maquillaje voy a utilizar All Day Luminous de Nars, el tono que estoy utilizando ahora es Fiji bueno os comenté en un vídeo de últimas compras de Nars, os lo dejo en la caja de información por si lo queréis ver que había comprado el tono Santa Fe ya que es mi tono en la base Sheer Glow de Nars y que me quedaba súper oscura así que compré Fiji y bueno lo que me está pasando con esta base, que además al comentarlo en redes sociales veo que no soy la única, es que esto pasa mucho es que me queda como muy bonita y muy mate en un primer momento pero a lo largo del día me sale muchísimo brillo y por ejemplo toda la zona de la barbilla en menos de una hora que no me ha dado tiempo a estar apoyándome ni nada en la cara tengo así como que me faltan trozos de base por la cara, es una cosa súper extraña entonces voy probando diferentes técnicas de aplicación, voy usando con brocha, con Beauty Brander y hoy voy a probar con las manos a ver qué pasa pero me estaba decepcionando un montón porque no... es como que no tiene ningún tipo de fijación en la piel y se va por zonas, es una cosa súper extraña así que hoy con las manos a ver qué... a ver qué resultado me da paso a la zona de la ojera y voy a utilizar el corrector HD de NYX el tono que yo estoy utilizando es el CW06 Glow Eclat me queda un pelín oscuro, me gustaría un tono un poquito más claro pero bueno la verdad es que se funde bastante bien con la piel lo integro con la brocha PRO 43 de Burlesque voy a sellar la zona de la ojera con los polvos Crystal Translucent de NARS y voy a utilizar como siempre el pincel 140 de Make Up For Ever me está gustando mucho la verdad y estoy pensando en coger también los polvos sueltos sobre todo para esta zona de la ojera que yo prefiero que el polvo sea suelto pero ya os digo me están gustando muchísimo quedan muy agradables en la piel no sé, me controla bastante el brillo a lo largo del día quitando con esta base que tiene vida propia pero bueno, son súper suaves, me gustan muchísimo los aplico también por el resto del rostro con la brocha 128 de Make Up For Ever también paso al maquillaje de los ojos, aplico el primer potion en el tono Eden de Urban Decay ya sabéis que yo lo tengo aquí en este tarrito que era un tarrito de crema de cristal y no sé, aguanta bastante bien y no se me separan los componentes hoy voy a recrear un maquillaje que hice, bueno que hice el otro día subí una foto por Instagram y un par me pedisteis que si podía grabar lo que os gustaba mucho, así que allá vamos yo encantada, no me importa repetir es un maquillaje con la paleta Naked 3 de Urban Decay ese día yo me sentía rosa y esta paleta como sabéis pues tiene tonos muy rosados y bueno, pues me apetecía y me maquillé con ello voy a comenzar con la sombra Bass y voy a darle un poquito de forma al ojo voy a utilizar un pincel de Difuminant 217 de MAC comienzo aplicándolo por el exterior, voy a ir marcando un poquito la zona de la cuenca ahora voy a utilizar la sombra Factory voy a seguir marcando la zona de la cuenca al ser sombras así con tanto brillito pues la verdad es que se trabajan muy rápido y se funden muy bien unas con otras ahora con la sombra Strange y con otro pincel de Difuminar marco todo el arco de la ceja y lo fundo bien en el párpado móvil voy a aplicar la sombra Trick y ahora voy a pasar al párpado inferior que es también un poco donde está la clave de este maquillaje por decirlo de alguna manera como es así bastante intenso pero en tonos muy claritos pues sí que da como mucha mucha profundidad a la mirada voy a coger la sombra Nune que es esta sombra mate y maquillo toda la línea inferior de pestañas pero bueno es un poco, es como un ahumado en el párpado inferior así que no tiene que quedar pegado, pegado quiero decir que puede caer bastante con un pincel de Difuminar con el que he utilizado para la sombra clarita limpio bien los bordes ahora lo que hago es dar luz a la mirada como siempre con el lápiz Rubón Aparte de Nars lo pone aquí aunque está ya tan borrado que casi no se ve pero bueno ahora con un lápiz negro que también utilizo el de Nars el tono Via Veneto marco la raíz de las pestañas la verdad es que es muy parecido a otros maquillajes que hago porque al final casi siempre me hago este tipo de forma en el ojo difumino esa línea con el pincel Smoky Eyeliner de Bobbi Brown y ahora le voy a dar un poquito de profundidad y voy a terminar de integrar el color con la sombra Black Heart una sombra preciosa que tiene esta paleta y voy matizando por encima y justo la línea de pestañas también con esta sombra antes de terminar con los ojos paso al resto del rostro voy a dar un poquito de forma con los polvos Laguna de Nars utilizo una brocha biselada esta es la Pro 05 de Burlesque y voy a utilizar uno de los productos que me habéis pedido por Instagram que enseñase son los meteoritos de Berlén estos en concreto son el tono 4 es un tono bastante, bastante subidito pero bueno yo como los utilizo tipo colorete pues vais a ver que queda súper bonito esta tapita metálica voy a aprovechar para enseñaros mis meteoritos originales son del Pleistoceno venían en este formato que es la cajita de cartón y estos se abrían desde aquí abajo este tono que tengo yo es el MyTick 01 lo que pasa es que ahora no sé a cuál correspondería viene con su borlita estos son los tonos que vienen y el verde es para corregir las rojeces el rosa para dar pues un aspecto saludable al rostro amarillo para las manchitas las bolitas moradas y blancas o para dar luz al rostro y bueno eso es en general pues es como para matizar el rostro pero darle un aspecto muy saludable y precioso y la verdad es que los son como un tesoro de tocador totalmente yo creo que fue de los primeros productos así de lujo que me compré en maquillaje y me encantan los guardo con muchísimo cariño y ahora pues veis que el formato es diferente ahora la caja es metálica y en lugar de abrirse desde abajo pues esta se abre solamente la tapita viene la borla también y bueno esto os lo comenté por Instagram que los he pedido a primor y no sé si es que se han movido mucho o no estaba bien aplastada la borla en un principio no lo sé pero está muy muy manchada la borla y están bueno pues los meteoritos están todavía sucitos hasta que les vaya pasando la brocha un par de veces y se vayan igualando en tonos entonces lo que estoy haciendo de momento es coger el producto de la borla porque tiene muchísimo y ahí están todos mezcladitos ya utilizo una una brochita tipo yachillo y bueno quedan súper bonitos se integran muy bien huelen muy bien pero me da la sensación que los que tengo más antiguos huelen todavía mejor a violetas siguen manteniendo un poquito el olor pero no sé creo que los otros huelen mal no sé si lo podéis apreciar bien en cámara la verdad es que nunca va a ser lo mismo en cámara que así en directo pero es un tono precioso queda súper natural y se integran muy bien a pesar de ser bolitas pues lo cierto es que se no sé queda como muy fino el polvito también por la brocha que estoy utilizando que es el pelo como muy suelto y se integra mejor no quedan cortes pero es muy muy bonito como iluminador en el maquillaje de hoy voy a utilizar los polvos Mary Lou Manizer de The Balm la verdad es que me encanta este iluminador tengo mucho cariño a otros como los de MAC o Jorge de la Garza o o los de Kevin O'Coin pero estos son los más baratos de todos estos que tengo y es que me encantan voy a utilizar la brocha Pro 03 de Burlesque que termina así un poquito en punta y me gusta mucho para aplicar el iluminador una vez lo he aplicado me gusta justo la zona alta del pómulo aplicar con el dedo y volver a difumir que no sé se me nota más y me gusta mucho porque me encanta el iluminador me gusta mucho la piel mate con las bases de maquillaje pero donde hay iluminador me gusta que también se nota mucho ahora ya sí voy a pasar al resto de los ojos y las cejas voy a comenzar por las cejas utilizo el lápiz Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills en el tono en el tono medium brow y después para sellar las cejas utilizo el Gimme Brow de Benefit en el tono medium listo para las pestañas riza pestañas de Kevin O'Coin y la máscara de Real de Benefit esta la acabo de estrenar está un poquito más líquida así que bueno yo doy mis dos capas igual y es que deja pestañas la verdad es que me encanta esta máscara de pestañas por último en los labios paso a utilizar un butter gloss de NYX en el tono apple straddle y bueno así quedaría el maquillaje de hoy ya veis que es bastante bastante rapidito además al aplicar la base con las manos y demás va todo como mucho más fluido también este tipo de paletas nos facilitan mucho los maquillajes los colores se funden muy bien entre sí nos dan muchas ideas para hacer hacer looks y nada más espero que os haya gustado este look de hoy y nos vemos en el próximo vídeo chao hola a todos bueno el vídeo de hoy ¿sí? te quita su vida ¡Gracias!